hola me llamo carlos vaquero luego de nuestro último vídeo de acordes para pianistas y teclistas vamos a cumplir lo prometido a nuestros amigos los guitarristas vamos a aprender acordes más elaborados para que nuestros acompañamientos suenen más profesionales menos planos menos pobres menos simples vamos a basar esta explicación en la escala cromática tal como la aprendieron en el vídeo de escalas y armaduras que está en nuestro canal la escala cromática es a ver si ustedes se acuerdan todo sostenido re re sostenido mi fa sostenido sol sol sostenido la la sostenidos y ido aprendérsela es súper fácil porque todas las notas musicales tienen sostenido excepto las que terminan en y no hay si sostenido ni hay ni sostenido especialmente para los guitarristas saberse la escala cromática tiene tres aplicaciones súper importantes la primera quien se sabe la escala cromática puede saber cómo se llama cada traste de la guitarra imagínense eso todos los trastes en cada una de las seis cuerdas llevan el orden cromático por eso es tan importante que no sepamos eso segundo al saberse la escala cromática podrán ustedes deducir acordes nuevos muchísimos acordes y tercero y esto será motivo de uno de nuestros próximos vídeos la escala cromática nos va a ayudar para transportar canciones difíciles es fácil cambiarle los acordes a una canción sencilla de esas que tienen dos o tres acordes do fa sol siete do fa sol siete y luego pasa la re pues eso es muy sencillo pero cuando la canción tiene acordes más difíciles eso es más complicado de un nivel más elaborado en esos casos la escala cromática viene volando en nuestro auxilio ya tendremos la ocasión de practicar todo esto bueno comencemos en forma rápida hagamos una síntesis de los principales acordes de la guitarra mayores menores y los acordes 7 luego de ello empezaremos a ponerles colores y es cuando ustedes van a empezar a sonar muy diferente a como toca un principiante o alguien que nunca tuvo la oportunidad de aprender más en la guitarra vamos a aprender a través de un truco especial vamos a memorizar moldes habían oído esa palabra moldes los dedos hacen ciertas posturas que si ustedes las memorizan y aprenden a moverlas por el diapasón a través de la escala cromática todo esto les va a permitir deducir y aprender muchísimos más acordes de los que yo les voy hoy a enseñar empecemos mirando con atención este gráfico a los dedos de la mano izquierda los vamos a distinguir por números igual que en el teclado sólo que el dedo pulgar no tiene número porque todo el tiempo está dedicado a servir de apoyo en la parte de atrás del diapasón entonces los demás dedos si tienen un numerito el índice será el número 1 el dedo medio el número 2 el anular será el número 3 y el meñique lo llamaremos de ahora en adelante el dedo número 4 hagamos entonces los principales acordes mayores vamos a hacer rápidamente este es el acorde mayor cuando hacen un ritmo como el vals o el paso doble el bajo principal es la quinta cuerda y el bajo secundario es la sexta cuerda pero moviendo el dedo 3 de la mano de la sexta cuerda hacia el de la quinta hacia la sexta cuerda si no hacen ese movimiento miren lo horrible que les puede llegar a sonar terrible hay que hacer bien los bajos para que la guitarra suene como debe ser sigamos este es el acorde re mayor tengan precaución de no hacer sonar la sexta cuerda al aire al tocar este acorde porque va a sonar espantoso escuchen como suena el acorde re mayor cuando se comete este error esto nunca les puede pasar los bajos de re mayor son cuarta y quinta recuerden cuando están acompañando una canción no pueden empezar con el bajo secundario porque no va a sonar bien hay que empezar con el bajo principal a veces se puede empezar con el bajo secundario cuando estamos haciendo acordes como los de séptima por ejemplo pero en mayores y menores no debe pasar esto nunca hay que empezar siempre con el bajo principal este es el acorde mi mayor los bajos son sexta y quinta ahora les presento el acorde fa mayor se hace con cejilla en el primer traste los bajos son sexta y quinta si ven es igualito a los de mi mayor este es el acorde sol mayor los bajos son también sexta y quinta este es el acorde de la mayor y sus bajos son quinta y sexta este es si mayor lo vamos a hacer con cejilla en el segundo traste sus bajos son quinta y sexta ahora debemos un rápido vistazo a los acordes menores este es do menor se hace con cejilla en el tercer traste no le tengan miedo la guitarra es más suave en el tercer traste que en el primero por eso do menor es más fácil de hacer que fa mayor sus bajos son quinta y sexta ahora hagamos re menor este es re menor sus bajos son cuarta y quinta por nada del mundo vayan a hacer sonar la sexta cuerda al aire en re menor ni en re mayor ni en re siete porque suena terrible este es el acorde más fácil de aprender en la guitarra el mi menor sus bajos son sexta y quinta en ese orden no sirve otro orden este es fa menor los bajos en sexta y quinta este es sol menor también con bajos en sexta y quinta este es la menor escúchenlo bajos en quinta y sexta este es si menor bajos en quinta y sexta vamos a terminar esta parte con los acordes de séptima o acordes siete para hacer el acorde dos siete partimos de do mayor y le adicionamos una nota más vamos a poner el dedito número cuatro en el tercer traste de la tercera cuerda es el acorde que nos manda hacia el fa por eso antiguamente le llamaban quinta de fa pero esa forma de llamar a los acordes hoy en día ya no se usa lo vamos a llamar do siete los bajos igual que en do mayor quinta y sexta moviendo el dedo tres del tercer traste de la quinta cuerda al tercer traste de la sexta cuerda este movimiento se hace todas las veces que estemos tocando este acorde este es re siete los bajos cuarta y quinta nunca hagan sonar la sexta cuerda al aire en este acorde para hacer mi siete partimos de mi mayor y ponemos en forma adicional el dedito cuatro en el traste número tres de la segunda cuerda miren cómo suena de especial ahora para hacer fa siete partimos de fa mayor quitamos el dedo número cuatro de donde lo teníamos y lo ponemos en el cuarto traste de la segunda cuerda este es el molde de sol siete los bajos son las cuerdas sexta y quinta el acorde la siete lo pueden hacer de estas tres formas primero esta luego lo podemos hacer también así y también así podemos hacer el acorde la siete por definición el acorde siete deberían hacerlo así pero lo vamos a hacer de otro modo más fácil en posición abierta es muy popular este molde para tocar los bajos de este acorde hay que mover el dedo dos de la quinta cuerda segundo traste a la sexta cuerda segundo traste eso es obligatorio hacerlo porque de lo contrario no nos va a sonar bien el bajo secundario cuando tenemos un acorde como por ejemplo la mayor y nos dicen que le subamos medio tono todo lo que tenemos que hacer es correr todo el molde un traste hacia la boca de la guitarra y adicionalmente le pondremos la cejilla con el dedo uno y miren el resultado eso es lo que se llama subir medio tono estábamos en la mayor y al hacer este movimiento hemos subido un nivel en la escala cromática hemos llegado de la a donde a la sostenido mayor muy bien ahora si estamos en si mayor y nos dicen bájale medio tono a ese acorde nos devolvemos un traste hacia atrás o sea le bajamos medio tono moviéndonos un paso hacia atrás en la escala cromática y hemos llegado a si bemol mayor eso lo tenemos que tener súper claro la escala cromática nos va a ayudar a deducir montones de acordes nuevos miren este es el acorde do mayor si les pido que le suban medio tono habría que hacer esto pero no es tan fácil si ven yo creo que harían falta dedos para poderlo hacer bien hagan la prueba para subir por la escala cromática hay unos acordes que nos facilitan eso pero hay otros que no son tan fáciles de mover estos son los tres acordes que nos va a quedar más fácil mover por el diapasón porque al hacer cejillas suenan bien y no nos exigen manos de seis o siete dedos que ninguno de nosotros tenemos aprendamos esto observen re mayor y re menor si los ven aprendamos esto que le tenemos que hacer a re mayor para volverlo re menor es como quitarle medio tono a la nota que está en la primera cuerda como nuestra anatomía no lo permite tan fácil lo que tenemos que hacer es cambiar los dedos hay que rotarlos y ahí si logramos lo que necesitamos hacer aprendanse que para volver el re mayor en re menor o viceversa lo que hay es que hacer ese movimiento en la primera cuerda eso es todo y eso se aplica en todos los trastes de la guitarra miren la diferencia que hay entre mi mayor y mi menor si la ven que le hacemos a mí para volverlo mi menor que dedo se mueve que dedo se pone que dedo se quita estamos sacando conclusiones repitan eso mil veces porque lo vamos a necesitar por el resto de nuestra vida hagamos lo mismo para la mayor y la menor miren el acorde la mayor que le hacemos para volverlo la menor le quitamos medio tono a la nota que está en la segunda cuerda para hacer eso nos toca cambiar de dedos miren la posición de los dedos en la menor cambien repetidamente los dos acordes la mayor la menor la mayor la menor bien este es re mayor como hacemos para subirle medio tono si exacto ponemos cejilla en el primer traste y hemos llegado a re sostenido y si subimos otro traste llegamos a mi mayor miren esta es otra forma de hacer mi mayor hemos descubierto que mi mayor se puede hacer de por lo menos una manera más y si subimos otro medio tono llegamos a fa mayor bueno ahora si partimos de la mayor subamos de medio tono hemos llegado en nuestra escala cromática a la sostenido y si subimos otro medio tono a donde llegamos a si mayor subiendo otro medio tono llegamos a do mayor entonces estamos aprendiendo que los acordes se pueden hacer de varias maneras ya sabíamos do mayor de una manera ahora lo podemos hacer de otra manera apliquemos algo que aprendimos hace un momento convirtamos este molde mayor en menor y vamos a obtener do menor si hacemos ese cambio vamos a llegar al do menor deduciéndolo hace un momento lo vieron pero ahora pueden aprender por qué es así qué pasa si le subimos medio tono a do menor pues que llegamos a do sostenido menor saber todo esto que acabamos de ver abre el panorama muchísimo en la guitarra para todos ustedes van a entender con más facilidad cómo se logran otro tipo de acordes que es lo que vamos a hacer ahora mismo vamos a salir del montón a partir de este momento con acordes que les van a dar más color a sus acompañamientos empecemos por los acordes mach 7 esos acordes le van a poner un color muy especial a las canciones que tengamos la oportunidad de colocárselos este es el acorde la mach 7 escuchen lo lindo ahora lo vamos a mover a lo largo del diapasón y vamos a ir deduciendo los nombres que van a irnos apareciendo este es la sostenido mach 7 o si bemol mach 7 este es si mach 7 este es do mach 7 este es do sostenido mach 7 séptimo mayor bueno partamos de re este es el acorde re mayor miren cómo lo vamos a hacer que vamos a hacer para convertirlo en el acorde re mach 7 si ven esto es todo lo que vamos a aplicar a lo largo del diapasón empecemos a subir les presento el acorde re sostenido mach 7 este es mi mach 7 fa mach 7 fa sostenido mach 7 sol mach 7 sol sostenido mach 7 si se dan cuenta son un montón de acordes nuevos que encontramos solamente moviéndonos por el diapasón sabemos que cada vez que nos movemos un traste lo estamos haciendo en la escala cromática bien escuchen esto tan lindo es el acorde de cuarta suspendida o sus cuatro les presento a la sus cuatro y no nos quedemos ahí empecemos a subir la sostenido sus cuatro si sus cuatro do sus cuatro do sostenido sus cuatro re sus cuatro bien este acorde también lo podemos hacer con el acorde re mayor básico este molde lo podemos trasladar en el diapasón como hemos hecho con los anteriores acordes este es re sus cuatro ahora este es re sostenido sus cuatro mi sus cuatro fa sus cuatro fa sostenido sus cuatro sol sus cuatro ahora veamos como convertir el molde de mi mayor en mi sus cuatro es bien sencillo, mírenlo en la imagen eso es todo lo que hay que hacer ahora movámoslo un poco en el diapasón empezamos en mi sus cuatro y subamos fa sus cuatro fa sostenido sus cuatro sol sus cuatro sol sostenido sus cuatro y la sus cuatro de otra manera diferente si ven estamos encontrando montones montones de acordes a partir del uso adecuado de nuestra hermosa escala cromática aprendamos ahora otro acorde el acorde menor siete adorna súper bien todo tipo de canciones este es el acorde la menor siete es todo lo que hay que hacer y nos lo llevamos por el diapasón el acorde la menor siete es como el la menor pero dejamos al aire la cuerda tres y este molde es el que vamos a mover empecemos la sostenido menor siete si menor siete do menor siete do sostenido menor siete re menor siete todo esto lo hemos hecho con el molde de la menor siete pero veamos otra alternativa del acorde menor siete este es el acorde mi menor siete con este molde podemos encontrar los siguientes acordes nuevos fa menor siete fa sostenido menor siete sol menor siete sol sostenido menor siete ahora probemos con los acordes de sexta ideales súper chéveres para terminar un buen bolero por ejemplo este es el acorde la seis miren esa sonoridad tan bonita única ahora hagamos la sostenido seis si seis do seis do sostenido seis ahora cambiamos el molde para hacer re seis desde el acorde re todo lo que hay que hacer es quitar el dedo de la segunda cuerda y la dejamos sonando al aire eso es todo movamos el molde ahora re sostenido seis re sostenido seis mi seis fa seis fa sostenido seis sol seis el acorde disminuido siete es un acorde súper importante por el ambiente que crean las canciones donde se lo han puesto los compositores o arreglistas miren este es el molde este es el acorde re disminuido siete y se sube por el diapasón de la misma manera re sostenido disminuido siete mi disminuido siete Fa disminuido 7 Fa sostenido disminuido 7 Sol disminuido 7 Sol sostenido disminuido 7 La disminuido 7 Como ven amigos, el asunto no es tan complicado Cualquier acorde que aprendan conmigo o con otro profesor Lo pueden mover a lo largo de la escala cromática Recordando que los trastes van en orden cromático Deducir acordes nuevos se va a volver una tarea super fácil para todos ustedes Hay muchísimos más acordes Pero estos que hemos visto son los que más les van a ayudar A subir el nivel interpretativo desde ya, desde hoy mismo La guitarra les va a comenzar a sonar mucho mejor De lo que les estaba sonando antes de saber todos estos conceptos Bueno, para preguntas o dudas o sugerencias Me pueden escribir al siguiente correo Carlos.academiamundodelamusica.com Pueden entrar también a nuestra página web Academiamundodelamusica.com Les saludamos a todos desde Bogotá, Colombia No olviden darle me gusta, suscribirse al canal Darle click en la campanita para que cada vez que suba yo algo nuevo Ustedes pueden empezarlo a disfrutar de inmediato Propónganme temas a través de ese correo electrónico que les di Una cosita final Siempre le digo lo mismo a mis alumnos Sus profesores pueden ser eminencias Pero si ustedes no estudian en su casa lo suficiente Van a avanzar muy despacio Practiquen en su casa Su misión es mecanizar todos estos conceptos Y eso solo se logra repitiendo Esa es la palabra mágica Repetir, practicar